El Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través del Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura Sende Pesca, con el financiamiento de la Misión Técnica de la República de China-Taiwán, presentaron este día la Feria de Resultados del Proyecto Fomento al Desarrollo de la Acuicultura Familiar en los Municipios de Pobreza en El Salvador. Durante este Día de Campo, como lo denominaron, asistió la Embajadora de Taiwán en nuestro país, así como el Ministro de Agricultura, Forestes Hortés, Agricultores y Pescadores, así como cooperativas beneficiadas con el proyecto. Durante el evento se expuso los diferentes procesos de producción de la tilapia, el camarón y otras especies, así como la entrega de alevines a 20 acuicultores de San Vicente. La Embajadora de Taiwán, Florencia Xi, destacó que con este proyecto se tiene una inversión de más de 4 millones de dólares y se ha transmitido a los pobladores beneficiados tecnología, lo que significaría la seguridad alimentaria y dinamizar la economía familiar, agregando que a los acuicultores favorecidos no les han entregado al pescado, sino a cómo pescar. Informo para la prensagrafica.com, Mirna Velásquez.